Ante el anuncio por parte de los dirigentes de Proyecto Salesiano de la necesidad de apoyo económico para no disminuir sus servicios a la comunidad en situación de calle inmigrante, el subsecretario de Bienestar Estatal Oliver Tonatiuh Herrero Soto aseguró que ya están atendiendo el tema para que el comedor y los albergues que administran continúen operando con normalidad. Explicó que los albergues de la sociedad civil son vitales para la atención de personas migrantes que llegan a las ciudades de Tijuana y Mexicali principalmente en busca de mejorar su situación económica y de seguridad. A inicios de este mes, los dirigentes de Proyecto Salesiano aseguraron que están en riesgo las atenciones que diariamente ofrecen a las personas debido a que sus benefactores redujeron el apoyo económico que les entregaban. Ahorita ya aquí con el profe Chava ya hemos tenido ya el tipo de acercamiento para poder establecer una ayuda con ellos porque la ayuda que ellos hacen a la población de inmigrante es muy importante. Entonces, de tal manera estaremos en acompañamiento con ellos para ver de qué manera podemos nosotros contribuir y que sigan con la operación que han venido teniendo. El acompañamiento que hacemos con ellos es con la entrega de cobijas, de colchonetas, canasta básica, si así lo están permitiendo, y con algunas otras necesidades ya en lo particular que ellos tengan. Si bien los albergues cuentan con un subsidio de agua por parte del Gobierno del Estado, los dirigentes de estos espacios han señalado en repetidas ocasiones que el trámite suele ser tardado. El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Víctor Daniel Amador Barragán, explicó que el trámite suele demorar debido a que el subsidio se otorga en base al número de personas migrantes que pernoctan en esos inmuebles, por lo que deben cerciorarse que la información sea correcta. El asunto es que una vez que te registras, ya revalidas, ya estás ahí con los datos, ya te tenemos captado con tal situación. La vaina lo único que pasa es que es para poderte condonar o hacerte el descuento que corresponda, darte el subsidio en el consumo. Este indica que son, se da hasta cuatro metros cúbicos por accidente que tengan, si este permanece hipernota ahí o tres metros cúbicos si es ambulante. Entonces sí ocupamos que nos den la información para saber hasta qué importe va a ser ese subsidio, ¿no? Por eso es de que se les pide la información, si no de otra manera no tuviéramos forma de poder comprobar cómo otorgarles la ayuda, ¿no? Desde el 2018 a la fecha, los albergues que operan en la región no cuentan con recursos económicos federales, debido a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió el apoyo a las asociaciones civiles. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.